¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. Antes de comenzar les voy a dejar dos enlaces en el comentario fijado para que vayas y participes por un arma. Sí, la Basilisk, la edición especial, la que se llama Bayou. La cuestión es que tienes chance todavía de participar. A ver si te ganas una de estas. Y bueno, hoy vamos a hablar de hackers y de bugs y hacer si te topas con algo así. Va a funcionar con los dos casos, ya sean fallos, ya sean hackers, cualquier tipo de problema que quieras denunciar, que tengas un vídeo como prueba. Si es en contra de hackers, yo te voy a mostrar ahorita un titán Arthur que explotó a todo un clan pay to win. De verdad que me quedé sorprendido. Pero te voy a explicar qué tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es editar. El clip puede ser, no tiene que ser cinco minutos completos, simplemente un pedacito. Yo te recomiendo que con un clip de un minuto es más que suficiente donde se vea la acción ilegal que está haciendo el hacker. Con eso es más que suficiente. Lo subes a un canal de YouTube y le colocas en la descripción el servidor. Ojo, el servidor. Si tú juegas en América, colocas servidor de América y le colocas la fecha, el día y la hora exacta en que pasó eso. Si la acción del hacker o el fallo. Ojo, también sirve para los fallos, los bugs. Y luego colocas los ID del hacker o el ID tuyo si es un fallo en tu cuenta. Y luego abres un ticket en el soporte del juego. Y pues, súper fácil. Le das ese link y le explicas lo que está pasando. Y le vuelves a colocar otra vez allí la misma información. Colocas plataforma, colocas todos los datos que tengas. A veces a los hackers no sabemos de qué plataforma es, pero sólo con el ID es más que suficiente. Yo estaba jugando, fíjense el vídeo. Yo estaba jugando con estos Revenant y casualmente ese clan me salió en la partida anterior y nos destrozó a todos. Y de repente veo esto que caen como moscas y yo digo no, esto está mal. Si, al principio pues, fíjense que yo me estaba volteando como que viendo qué cajo está pasando. Porque es un clan súper fuerte. Y luego veo ese que es ese, ese que pasó ahí que tiene el clan Yume. Que es un Arthur, es un titán Arthur. Literal está explotando. Ojo, yo no hice daño, como ustedes ven, yo no hice daño. Simplemente me teletransporté y intenté allí, pues, tomar la acción ilegal de este hacker. Ahora, ¿qué sucede con este hacker? El hacker no estaba solo, estaba haciendo una escuadra. Eran tres personas, el hacker y dos personas más. Yo les digo de verdad, yo sé que hay gente joven que ve el canal, pero la mayoría de gente es gente adulta, porque me lo dice YouTube. Si, la cuestión es que les doy consejo a todos, no hagan escuadra con alguien que esté haciendo cualquier tipo de acción ilegal, porque pueden ser todos amonestados. Si, ya sea un baneo temporal, un baneo permanente, no sé, ojo, no sé si el hacker hackeó la cuenta de otra persona, porque sé que sucede eso, pero la cuestión es que, bueno, hacer trío con el hacker es difícil, ¿sí? Hacer allí una escuadra de tres es difícil porque todos pueden ser baneados, ¿sí? Yo todavía no he denunciado a estas personas porque esperé para hacer el video, eso me pasó hace como dos días, pero la cuestión es que hoy lo más probable es que algunos de estos, si son hackers, si comprueban que están haciendo eso, vayan a ser amonestados. Bastante triste y lamentable que esté sucediendo esto en un juego como War Robots, pero bueno, no sé qué plataforma sean porque intenté ver el perfil y no pude, no pude gente, pero fíjense que eran tres, ¿sí? Eran tres allí, vean, esto es un clan bajo, ¿sí? Está metido en un clan bajo, esto también es un clan bajito, pero el tercero es de un clan bastante alto, ¿sí? Un clan bastante alto y me da como cosa que la gente caiga en eso, que esté haciendo ese tipo de acciones ilegales, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce a estas personas, pues denle el consejo de que no hagan este tipo de acciones ilegales, ¿ok? Estaba también jugando porque yo pruebo varias veces las cosas y bueno, estaba jugando con este Revenant y fíjense, no tenía ningún tipo de problema, por allí el video tiene velocidad aumentada y lo coloqué así chiquito para que ustedes vean que no, por allí de vez en cuando me salía el símbolo de Wi-Fi, pero en general no tenía tanto problema de Wi-Fi, ¿sí? Fíjense que pues todo bien, todo estaba funcionando bien, ahora este bug me sorprendió y déjame en los comentarios si te ha pasado o a alguien le ha pasado que tú conozcas, puede hacer lo mismo, ¿sí? Denuncia el fallo, ¿cómo? Les explica al principio, ¿sí? Como si fuese un hacker, pero colocan los datos suyos y dicen que es un fallo, ¿sí? La cuestión es que les aconsejo esto porque cualquier persona puede pensar que eres un bendito hacker, ¿sí? Ok, fíjense, aquí se lo estoy adelantando para que ustedes vean de que no pasó nada. El problema pasa es con este robot, yo salgo volando y me lanzo de kamikaze, ¿sí? Bajar las stands, tratar de hacerle daño a esta gente que seguía y seguía campeando y robarme la última baliza, lo suelo hacer bastante con el fans, fíjense que todo iba bien, no tuve señal de problema y me buggearon, me buggearon o se me buggeó el juego, no sé qué habrá pasado, la cuestión es que me dio esto de reconectando, yo por lo general espero un momento, pero si me sale eso de dejar batalla, casi siempre la dejo porque nunca vuelve, nunca vuelve a la batalla, pero aquí me quedé esperando, la batalla estaba muy buena y dije, bueno, voy a esperar a ver qué sucede y fíjense lo que pasó, volví a aparecer, pero fíjense con quién, con el fans, mi gente, y fíjense que aparecí con un poquito de vida, esto te ha pasado a ti, de verdad que es la primera vez que me sucede en casi seis años que juego y quedé sorprendido, bueno, para nada porque salí y yo dije, verga, sea que estoy en la otra dimensión y no, aquí comprobé que me mataron, así que dije bueno, no me quedé buggeado totalmente, porque a veces me pasa que me quedo buggeado como en otra dimensión, nadie me ve, nadie me hace daño, eso sí me ha pasado, pero esto, un bug de revivir el robot que fue destruido, de verdad que es primera vez que me pasa y es bastante como interesante a mi parecer, fíjense que todo normal, yo estaba aquí de lo más normal, se los pongo otra vez, no edité el vídeo, no lo puse más chiquito ni nada para que ustedes vean, y me destruyen y yo digo, bueno, normal acá, y es cuando se buggea o me buggearon, no sé, acá se buggea cuando intento sacar otro robot, y nada gente, fíjense, y aquí salgo otra vez, bueno, esto me ha dejado bastante pensativo, yo voy a, pues, a denunciar a los hackers, a ver qué sucede y espero que ustedes cuando se topen con algo así, vayan y hagan lo mismo, denuncien a esas personas para que el juego se mantenga libre de gente tramposa, se les quede gente, bye bye